Hola chicos como están? Bienvenidos un día más aquí a mi canal en este nuevo video Como ya le hicieron en el titulo del video estaremos tratando de sacar la nueva skin Bueno vamonos a tratar la nueva skin, bueno mas bien no es nueva, es la de esta Que por cierto si ustedes quieren que haga un video de eso denle un like Bueno ahorita lo que vamos a tratar de sacar es esta mariachi Porque la verdad es que se me hace que esta, tengo 6, tengo 6 lo que o no se como se llaman estos Lo tengo y la verdad no me gustaría gastarlos entonces bueno También bueno tampoco me gustaría gastar todo mi oro Es que he visto que le hacen así nada más y también le hacen así el token Para que salgan los dos y entonces vamos a esperar todo hasta que le dejamos Bueno, creo que ya le voy a dar Ok ya le vamos a dar Ok Vamos a otra vez aquí darle Es que en verdad ya me he gastado todo mi token Cuando ni siquiera me sale Ok Ok creo que me voy a quedar sin oro y sin token Ok Lama azul Si me tenga que ver eso, bueno Pero bueno No, yo necesito a la maldita mujer Ok le vamos a dar Dos giros Esperen Vamos a darle Ok Me dio Me dio 300 Vamos a darle una de 300 Vamos a darle una de 3000 Ok Espero que me toque No, no me va a tocar Ok Vamos a poner esta Vamos a reclamar esta Y bueno Garena nos otra vez nos regaló esto Que ni siquiera me va a servir poquito Pero bueno Vale ya Porque Me tendré que gastar Ese es el último giro Y ya No doy más No va a tocar No me va a tocar No me va a tocar No me va a tocar Lo sabía No me iba a tocar No me iba a tocar Vamos a darle una de 300 Me quedan 2180 pesos Vamos a darle otro No, no, no Es que Aquí me voy a estar Ok Una vez Por favor Solamente esta No, pues ya me voy a quedar pobre Vamos a hacer las dos No sé qué Me tocó Ok En el próximo video La verdad no sé si Me salga No sé No sé por qué le puse así en el título Bueno Esperemos que no salga Por favor Ya sal ¿Por qué? Ya me va a quedar pobre Me van a quedar 87 pesos Ya Bye 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 Me quedan 87 pesos Por favor Que en esta salga No Ni siquiera me está tocando O sea Bueno Lo que vamos a hacer Es que Vamos a Vean todo Vean todo Todo lo que me saqué Vean todo Todo esto Vean todo esto De gotas Me saqué poquitas Me saqué estas Bueno, pero Ahorita no venimos a hacer esto Eh Ok Esta no es Ok Lo que vamos a hacer es equipar rápidamente Ah no Esta no es El de mariachi Algo que me molesta demasiado Es que Me acabo de quedar con 87 pesos Y los estaba Guardando para Comprarme Algo Ok ¿Cuál es esta skin? No Esta no es La de mariachi Aquí está Bueno Creo que Tendremos que Eh Jugar Con nada más Con el este Con el mariachi Hombre 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 ¿Qué es esto? No Bueno Vamos a ponernos el pantalón Y bueno Vamos a jugar una partida Me pongo eso Porque no tengo el No tengo Pues Ah Esperen Vamos a tratar de combinar Todo esto Todo el outfit Eh Bueno La verdad Yo creía que se me iba A salir Bueno Pero Ni modo Bueno Este ya lo tengo equipado Para caídas Este es el de pastelita Vamos a equiparlo Se habla de surf Vamos a equipar también este Ok Tengo Ahora más Que Vamos a equiparla De la grosita Esta no Esta no Esta no Esta también Vamos a equiparla No sé por qué Pero ahorita nos vemos Y bueno chicos Ya vamos cayendo Aquí Y les cuento Que ya Hay nuevas cosas Ya está El nuevo arma Y también Hay una cosa Que se llama Planeador Que hace que Vuelve por los aires Y vuela Vuela No sé por qué Hice eso Solamente lo hice Por diversión Bueno Bueno Lo que vamos a hacer Rápidamente Es que Vamos a lutear Estas casas Y bueno Ahorita nos vemos Chicos Ahora mismo Acabo de encontrar Ahora mismo Acabo de encontrar TN2 Es este Ok La bolita La voy a poner aquí Porque me estoró un poco Vamos a agarrarla Entonces ahorita Chicos Ahora mismo Acabo de encontrar Un nuevo arma Que es esta Sus balas Creo que son diferentes Esperen un momento Esta es la nueva arma Bueno La encontré aquí La voy a dejar Porque la verdad No 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 Vamos a tirar Esto Que no No sirve Esto También Creo que No No sirve Solo Un poco De espacio Ahora si Vamos Por la siguiente Amigos Llevo desde hace rato Buscando una mochila Y no la encuentro Creo que En estas casas Podría Ver Una Una mochila Pero En serio Vengo desde Desde las casas De allá atrás Para buscar Una mochila Y por fin La encontré Ahora mismo Ahorita ya es Demasiado tarde Para que esté grabando Pero bueno La verdad Lo siento Algo que les quería decir Es que lo siento Por no subir video Esta semana Pues Trataré de subir Demasiados videos Trataré de subir Con mis amigos O también Podré Es decir Con Ah mira Para esto sirve El planeador Para esto Bueno Para esto sirve El planeador Para que sientes Bueno Entonces bueno Sigamos Bueno Este Esta semana Trataré de Es que Desde hace rato Estoy escuchando a alguien Pero no lo veo Pero creo que soy yo Bueno Resulta que Bueno Resulta que Resulta que Esta semana Voy a estar subiendo Más videos Ah Que no Porque lo Maldición Espírate Sigamos Bueno Resulta que Voy a estar subiendo Más videos Porque Pues Este día No estoy subiendo Demasiados videos Entonces bueno No he estado subiendo Videos Porque Internet Se me juega Entonces bueno Ahorita nos vemos Y Esta parte De La 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 Era demasiado tarde. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video.